Y espero que no me deis por lo que acabo de poner en el título, lo espero por lo menos ¿Qué cojones? Espero que no me deis por el título, pero lo he puesto Que puedo ser, que puedo ser Que hay un minuto Primero que tengo que hacer una cosa Segundo Soy primero Segundo, soy segundo Real feliz el 4x Yo, soy segundo Uuuuh Per... ... Perfabó... 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 Por qué me la están diciendo No, Dios 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 ¿Qué? ¿Por qué me están hablando con Ook Olaf? Me 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 Quiero trazar el coronel en salvar el mundo. vale espera que termine de qué países de españa que la calle zaragoza pero mande voy pero si te suscribes a mi canal y activa la campanita si no no el día estoy sudado pero al rato ok estoy sudado y no puedo hacer muchas cosas y el argentino de méxico pues si está de méxico y de argentina argentina tiene que estar pues después me lo pongo mirar me va a quedar ya para porque no me gusta e no no una pregunta por qué ha pasado eso después me lo pongo si de argentina está pero no sé de méxico ella nos hable no sé cuánto ahorita te ponen la de méxico a ver primero la de argentina y después la de méxico vale que la de argentina me lo ha dicho primero y sus lo primero y ponerme que no me lo queréis es disandos cortas es que mira que lo sabía que no te quedan no te quedan a ver este boludo es de argentina papá lo siento por ser tan malo 10 y 10 y dale que no me insulte a quien a ale que no me insulte pues no es un deseo no sé qué es ese pero no molé insultar a la gente tiene que haber en el respiradero ya joder a gran punto número 75 75 plis con la de brasil alejando el planeta es que no sé si está conectado pues alejandro forniti para insultarle aunque no sé por qué y yo quiero jugar un dúo contigo vale pues ahora te mando la solicitud y ponte el número 75 plis con la de brasil primero me pongo soy no yo más primero me pongo argentina a ver si me dice el número ese y después me pongo cuál me digáis me da igual a ver si está la de méxico para después mira este lado me digo pero al rato globales y la sala de méxico por ahí el nombre y me va a poner argentina y voy a jugar repartidita es esa ya 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 pero primero me pongo argentina después méxico boludo por un net argentina y hasta los parrilla o la de esparrilla los parrillas y el nuevo de darle like suscríbete y activa la campanita y comparte en directo grande papá no agregas y ahora espero que termine la partida argentina no me mames después de que después se pueden suscribir a mí a mi canal sí sí da igual y puedo jugar un nuevo sí 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 tú qué haces jibo lo siento yo contra ti vale y me agrega se ven jamón pero 222 en vale pero se llama octal coronel erenpus quien tuvo el otro yo ya me estoy liando aquí oye besita bebé besita soy el mejor de mi colegio argentina va a pedir estoy viendo un cofre dónde estar en serio por uno en serio na warme Es un chiste Argentina va a pe... Brasil número 75 Porque estás soltera, está de moda Bueno, ahora agregame, voy Mariana Peluto, cállate ¿A qué sé de soltar? ¿O fue malo? Más o menos ¿Era México? ¿Pero qué número bro? Que había dicho México, pero no sé qué número No fue malo ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Se ocupa un picante? ¿Se te dio cuenta jetada? ¿Con la renegad? ¿Hola? Hoy nos encontramos en Luis Batel y he visto... Eh, 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 el celular vegeta Eh, hola octavo coronel Erempus ¿A vos te gustaría que te dejes de España para... para... vieja? No, agrega negro, ahora, espera Que quiero ver cuánto sostiene mi canal Porque si tiene menos de 196 Hay más de 196 Os habéis suscribido Vale, eh, no está nadie suscrito ¿Por qué no os suscribís, chavales? Bueno, hasta que no os suscribas yo no os agrego a nadie A nadie Yo ya estaba Tú ya lo sé, pero... El otro, ¿por qué no? Yo ya estaba Tú ya lo sé Vale, 197 El otro, ¿por qué no? 197.000 Por favor, que quiero llegar a los 200 otra vez Eh, ponme tu nombre que te agrego Eh, aquí... En esa... Eh, me acabo de suscribir Gracias por Arturo de la Amara ¡Ay! Venga Patilla Parrilla ¿Te toca cambiar de botón de 10? ¡Sí, por favor! Que... Si me ayudas te lo juro que ese es el puto amo Eh, espérate un poquito Parrilla 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 S No has encontrado parrilla 90 S Deja a mí A ver si me encuentro a ti, bro Eh... 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 Eres de Play Pero dime tu nombre de Epic, no de Play, bro Eh... Cero... Cuatro... Dos... O no... Espera, espera Dos... 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 Vale... A ti si... Ya esta... Parrilla... Ahora espérate... Ajustes... Eh... Me voy aquí... Me voy a personalizar y después... Si me cambio de DIP... Me cambia de alternar el... De sacar el pico... Y también me cambia de construir cola... O... También me cambia de... Muchas cosas... Dos... Eses... Dos veces... El menos... El menos... El menos... Ya esta... Mira, si me voy a irse a cambiar de botón de DIT te amo... ¿Con cual botón quieres editar? Con el triángulo... Con el panel táctil, no lo se... Con el triángulo, si, si... Que creo que es mejor para el táctil... Poneme por los comentarios ahora mismo... Que crees que es mejor... Para el táctil... O... Triángulo... Vez... Al triángulo... Triángulo... Le doy a X... Si... Si... Ah, yo se de móvil... De galgo... No... No... Busca editar... Me voy a caer... Y es que soy un poquito ciego... No, agregame... Espera... Que yo soy un poquito ciego... Espera, que yo soy un poquito ciego... T... 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 Eh... Eh... Sí... si lo habéis visto ya pues el problema saltar el trono y que se entiende a la complicación de esconder el gesto a repetir el último gesto inventario mapa agacharse agacharse es pintar es pintar automático reiniciar confirmar seleccionar y no me pone nada de dicha porque si no lo encuentras a un grisor y no era aquí ahora no no lo encontró no qué cojones no será aquí porque me pone aquí alternar picos saltar y si hago aquí hago así y me pone recargado como editar aquí pero me pone editar con el la fecha de izquierda bro y yo quiero cambiar de modo de editar una cuadrada no te estoy entendiendo pero pero esperan un poquito que tengo que ver algo tengo que ver algo es que ahora voy a hacer un poquito que me dio me dio echar es un momento en modo creativo y me salgo y os agrego la madre mira es que mira ahora o para cambiar al pico triángulo para construir l1 r1 ya me entienden lo que debe de todo el grupo y te lo explico poner cuadras a ver de qué agrega me voy y espérate que tengo que ver algo espera el chale que tengo que ver algo por favor yo me lo explico ahora esperas de que tengo que hacer una cosa vale aquí practica aunque algún problema es porque sólo tenéis catania dentro del pino pibín lo veis pero a ver que yo antes con la o lo soltado te voy a ir a mi grupo invita a mí invita 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 a él ahora que voy confirmar pero con este llano A ver, esto es algo así, esto es algo así, algo así, algo así, lo he suelto. ¿Eso es de Brasil? Claro. Ah, no, este es de México. Este es de México. Este es de México, este es de México. Ah, bueno, venga, voy. Espera, espera, tú practica mientras, aquí también tengo que practicar para hacerte el que voy a ver. Parle, parle, parle. Parle, 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 parle. Parle, parle, parle. Parle, parle, parle. Parle, 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 parle. Parle, 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 parle. Parle, 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 parle. Parle, parle, parle. Parle, parle, parle. 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 que lo consultó un rápido combate pero constructor pues por consultor con consultor y ahora y después ahora configura qué configura lo venga por el triángulo y tú a ver tú a ver a ver yo quiero sacar el pico con el panel con el panel tal y el del mapa vamos después quiero editar con el triángulo y quiero sacar el mapa con la o ok no está el triángulo y poner editar me voy a triángulo y pongo editar ya está me voy a lado me voy a lado y me pongo que te había dicho que se me ha olvidado así mapa o mapa o mapa o mapa y ahora esto sí que sí y volver dime que ahora puedo decir pero esperate esperate que me sirve yendo y a día 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 pero ahora como sacó el pico a no yo ahora como sacó el pico no lo sé pero yo yo me estoy reyendo pero tú 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 como sacó el pico 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 puede a personalizar lo que está el pico la pica pico gracias por su tiempo yo tengo tú No, 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 no ¿Dónde está el mapa? ¿O mapa? No A ver, a ver, a ver Mapa con la O Ni de coño Espérate, espérate un poquito, espérate Con la O que me puedo sacar La O quiero cambiar Lo que tenía antes, tío ¿Qué tenía antes con la O? Editar No, antes, ah, sí, verdad Pero me lo quiero cambiar a otra cosa Alternar pico con la O Ya está Vale, ahora sí, acá sí, acá sí Acá Tío, ahora estoy acostumbrada a la O No ¿Por qué me tocó? Mira, ya yo empecé diciendo Cómo hacerlo Sí, pero es que después si le doy a la O, mira Tú mira mi directo, le estoy dando a la O y mira No medito Ok Vuelve a eso A donde estabas ahora personalizado y tú Personalidad Ya está Con dos veces R2 Y para confirmar, ¿con cuál quieres confirmar? Con R2 Pues míralo R2 Y R2 es seleccionar, no es confirmar También lo voy a confirmar Voy Gracias, bro Confirmar A ver ahora lo que voy a hacer Me estoy liando, mazo Pues a mí también Tú, 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 mira, mira, mira ¿Qué, qué, 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 qué no medita? ¿Por qué? Pone el triángulo Espérate 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 Mira, ¿eh? Tú vas a ir a ver. ¿Ahora cómo saco a construir? ¿Qué? ¿Me estoy liando ahora cómo saco a construir? Pero, mira... No, no, espera, espera, espera. ¿Cómo saco a construir? Has puesto editar, pero no has puesto editar y meter modos de construcción. Me estoy liando. ¿Me estás encendiendo o no has encendido? ¡No! Me pongo esto. A ver, vamos a empezar de nuevo. Porque yo edito con el joystick izquierdo y edito muy rápido. A ver, vamos a hacer otra vez. Me voy aquí, me voy a personalizar. Personalizar, le doy al triángulo. Me pongo constructor pro. Alternar pico. Me lo quiero poner a... A con el táctil. No, no, para el triángulo es puesto editar, ¿no? Eh, espérate. No, para... Para... No, triángulo mapa. ¿El triángulo no querías editar con el triángulo? Ahora, pues, editar y... Ya, déjame verlo. Editar y... Cambiar de modo. Y... Y... Estoy... Estoy... Voy a editar. Alternar pico, editar. No, no, cambiar de modo y editar. Vale, ahora tengo un problema. No, no es eso, bro. Ya sé, ya está. Pero ahora no me... Ahora no me sale construir. Mira, mira, le estoy dando la oro, bro. Ahora, ¿dónde le tengo que dar? ¿Dónde le hago? Pues, vuelve a hacer eso y... Vuelve a los ajustes de la oro. Espera, espera, espera. Espérate, que tengo que practicar un poquito esta construcción. Vale, espera, ¿me voy a salir? ¿Dónde está por tu tiempo? Sí, sí. Te invito, pero... Así que lo menos somos todos los que nos hacemos. Casi me ha funcionado, tío. Me voy a acabar ya en la... Putísima. A ver, mira, te digo lo que quiero yo, ¿vale? Quiero mis controles de Constructor Pro. Solo que quiero... Solo, solo... Quiero... Editar con el triángulo... Y... Sacar el pico con el panel táctil... Y con la O... Quiero, 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 quiero... Sacar el mapa. Bueno, quiero que se haga el mapa. Ok, pero tú directo hay un poco de retraso, ¿eh? Ya. Te invito, ¿vale? Ok. ¿Tú cómo te llamabas? Solo me encuentras es porque me he cambiado de nombre al Flash. Me he cambiado de nombre a eso. ¿Cuál, cuál? ¿Cuál, cuál? El principio... Yo antes me llamaba... Y luego me he cambiado al... Vale, 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 que te invito ya. Vale, vale, vale. Hola. ¿Hola? ¿Hola? Hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Estamos en el corazón, no? Eh, pero si primero... Me dices cómo puedo... Sacar el mapa con él. ¡No lo expulses! ¿Este tú también lo escuchas? ¿Qué? ¿Tú también lo escuchas? ¿Tú también lo escuchas? ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Te invito a otro grupo, ¿vale? Eli, asesor, sooo... Te invito a otro grupo, que me ha invitado un amiguito. ¿Hola? Hola. A ver... ¿A qué salgamos? Ah, no sé. La tuya. ¿Seguro? Sí. ¿Cómo se va a construir ahora? ¡Voy a cortar el botón! ¿Cómo se va a construir ahora? ¿Voy a cortar el botón? ¿Qué tal? ¡Me voy a cortar el botón! ¡No me voy a cortar el botón! es lo que sea el arnópeño en mis contornos de antes claro y de la música ¿Qué ha pasado? Oye, ¿de qué vas a esta isla? No, no, ya me... ¿Vamos a tu isla? No, no, a la tuya no, a la de Parilla Vale Eh... Eh... ¿Solo? Sí, sí Pero dame permisos Sí, sí, sí Un segundo, que no tengo... No puedo editar ni... Con mi cepillo No... Yo no con quitar la música aunque más de copies ya se espera que según el otro también hace media ahora estoy aquí estoy cansado tres horas y hace media hora estoy aquí pero dime que funciona eso no me pone mira me pone te lo juro me pone ir al canal denunciar y bloquear ese puto amo eso me pone ir al canal y denunciar y bloquear eso es lo único que me pone y acciones si yo no puedo editar eso pero no está ya está yo ya me lo creo ahora me creo pero la verdad que fue de suscribir gracias bro el punto amo esto es youtube esto es esto y va a decir cosas que haces pero como como hacer mod ah no lo que es lo que es lo que es lo que yo estoy viendo una cosa aquí dejarme tranquilos ellos yo aquí estoy poniendo esto para y yo tengo que ver un tutorial pues yo con que la chica yo creo que es el alma atule ¿Comenzamos? ¿Comenzamos? ¿Vale? ¿Ya no puedes? Ah, no No, que ya estés suscrito Gracias Espérate Mi último vídeo Mi último vídeo Y tú Pablo Montiel Pásate por mi vídeo de Jugando a Fornite 52 segundos que me he equivocado Escribe un comentario y te lo hago Bro No Qué puto la A ver si estás tú Ya en ese vídeo Ve, ve, ve Mira, eh Para que veas que no me to Paro Chate en directo No hay ninguno No hay ninguno Tú En el de 52 segundos Espera, yo te puedo dar una gala Te lo hago Lo malo que no No. 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 Yo también juego, eh Ah, va, va, va Ah, va, va Mira, mira, mira Le doy y que se analizó por otro lado un poquito y por eso todo lo he dicho listo voy ahora vale si vosotros será por mí pero con la cara destapada pero sabes que yo fui tu suscriptora si no sé, pero uno de los que sirve No, el primero pero uno Espera, espera, que yo tengo que hacer una cosa vale, YouTube google chat en directo No, no os quito nada bro Qué. Está. Dios mío, qué. Qué falso bro. Es una bala de 30. Espera. No, no, no. ¿Qué me metéis? Me metí en la de la de la... ¿Para? ¿Pero, bro? Espera, voy a ver... ¿Qué mierda, por qué? Espera un segundo que me pongo... Bueno, creo que ya es... ¡Coco, creo que va! ¡Ah, te haces, es caro! Espera, no metí yo No, no, pero ahora ya que puedo Porque ya no he cambiado Eh, vale, vale, te estoy intentando hacer mod, ¿vale? Eh, ya he hecho todos sus pasos Pero aún me quedan algunos Espérate... No... ¿Cómo hacer mod el nodor? Me quito un poquito el micro, ¿vale? Me ha dejado un poco, mira... Acá, acá, acá ¿Vale? Ya ha cañado Me ha dejado un poco... ¿Vale? Y... Youtube.com ¿Vale? www.youtube.com ¡Vamos! ¿Dónde está? ¿Vale? Podemos... ...youtube.com Ah, ok Y se nos va a abrir esto, ¿vale? La verdad es que se nos abra esto, ¿vale? Podemos ampliar y desampliar, ¿vale? Ampliamos Tienes que tener tu cuenta abierta, ¿vale? Entonces, mi cuenta está abierta, podemos ver ahí mi... ¿Vale? Y nos metemos... Normalmente va a subir mejor, por lo menos Ahora vamos arriba a la izquierda, ¿vale? Hay tres palitos al lado del... ¿Veis? 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 Os lo juro que no estoy mirando y no sé cómo lo he hecho ¿Está bien, no? Una vez que estamos ahí, ¿vale? Le vamos a dar a mostrar más, ¿vale? No, le vamos a dar a mi canal, perdón ¡Otro! No, 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 no Le vamos a dar a mi canal Y se nos va a olvidar esto, ¿vale? ¡Viva! ¿Dónde estás? ¿Dónde estáis? Ja, aquí me estáis Y ahora le vamos al gestor de vídeos, ¿vale? Entonces, ¿qué haces, tío? No, no, no Como ahora no sé por qué se puede estar más Y ahora no sé por qué se puede estar más Y ahora no sé por qué se puede estar más Y ahora no sé por qué se puede estar más Espere un segundo El primero es este, que es muy alto Ahora Lo que tenemos que hacer es abrir Comunidad, ¿vale? Comunidad, está aquí, ¿vale? Le damos click a comunidad No me matéis Vale ¡Ay, qué largo! Le vamos a dar... ¡Ojo, eh! A configuración de la comunidad, ¿vale? Configuración de la comunidad, ¿vale? Configuración de la comunidad, le damos Vale Estos son usuarios que están bloqueados o ocultos, ¿vale? Porque son haters De beta-777 se ha hecho un multi-cuenta, como podéis ver Se ha hecho como una dos Y acá va a buscar Ah, que no, dale Agua, tercera No�닝 Ah, pero ya menor Nunca falta Ajá, vas a decir que tu escopeta se quita 5000 Eh, es una... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Vamos a aparecer su canal abajo, ¿vale? Le damos al canal Clic al canal Vale, y ahora, muy importante Todavía no hemos acabado, ¿vale? Ahora nos vamos aquí arriba, ¿vale? Vamos a... De ahí arriba, veis ahí arriba a la derecha Arriba a la derecha pone guardar Espérate, que esto dura 50.000 minutos Es fácil y sencillo, le damos a guardar Y una vez que le das a guardar Se debe poner esto, se han guardado Todos los campos... Voy a esperar... ¡Por fin! ¡Te caigas! ¡Esa puta boca! Joder... No se caiga ya el mongolo este ¡Uff! Miro a ver más tarde, chaval Eh... Me voy a mi directo Le doy a pausa Me hacemos... Ir al canal Le doy aquí Le doy a compartir Le doy a copiar enlace Y después... Me voy... Ay, mira como cuesta A google... Me pongo... W... 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 A él está el... Eh... Yo... El... El... A mi no me mates, eh? No me mates... No me mates... Un... Ó... Och... Youtube... Mira que me está en... El... Youtube... punto y y punto con con vale me estoy liando pero todos e i i i i i i i pero tendrías que cambiar los títulos un poco sí pero cuando formen no podemos lo siento para el montiel cuántas esperado yo también esperaba hacértelo pero ese no vamos a ver más no vamos a ver más ese a 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 no sé cómo hacer este porque no lo explica un súper bueno ha dicho después tiene que ir aquí 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 después de aquí después de aquí después de aquí y no me entera de ningún paso solamente era lo que tengo que ir a a tu perfil le doy a ir al canal le doy a como un signo que arriba de tres puntitos bueno a ver tampoco tres puntitos pero algo y me sale y me pone compartir le doy a compartir le doy a compartir le doy a copia de no sé qué y lo hago nada si me la roba se meto eh como quiero eh hombre claro por mí qué qué en esta con en parilla que me ha hecho en sevilla un vacilo دة 100 esta una bala los dos los dos sí pues la bala sí una bala que tiene escudo el tío pues él no estaba pero y si se cura yo 4 porque no he jugado no pasa nada bro este tío con el fusil no sé quién es me da trabajo chupame el sobaco y copiame el sabor del palo y yo no quiero te lo juro que lo he intentado pero es que no he podido para que ahí para mí perfecto raúl bueno no arries pero bueno pero a mí no me ganas sí todos son los dos a poder porque nadie le va a ver y os habéis confundido yo no soy ese menor una de las manos Que llevamos a mis maskin Y me revienta el otro Nooo, tío Que venís a conmigo Aún estoy grabando ahora, ¿sí? Claro En la que bajó Eh, no, no, no Ahí ya que subió Venga, bro Venga, este muerto ¡No! ¡Está raro! Menos 55,40, muertísima El tío Se ha fumado algo Vení aquí chasal, pero con la cara de tapada Uno muerto Uno muerto, y el otro también Nos viene O el otro muerto iguales como no tengo pues fue un placer después me pasó lo mismo y lo mismo digo pero sí sí pasaste después todos todos creo que yo ya lo sé se ha reventado no qué mierda la lluvia que hay aquí hay un tsunami me muero adiós hasta las seis y algo o hasta las 5 más de las 5 no y por favor un té es que es que es un soporte es un abrazo conmigo la dicho floreal acabo acá a casa yo 13 y mira que empezamos después de vosotros porque tenía que ver el tutorial en serio aquí me quedo atrapado porque se me rompió el mouse que sólo tengo una escopeta bros pero que no te puedes unirlo en el aire en el aire en el aire en el aire floreal 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 una lluvia cuando me lo hago nada de vida pero cuando te lo arreglen que el mal pero pero para que para que quiere que te lo arreglen lo que no es que como a todos los espectadores no pero si te quitas en su fusil ya para poder jugar pero no yo no quiero que juegue buena vez quiero que juegue conmigo pero yo quiero que te quedes en mi directo bro también eso quién uno floreal no 40 de vida las leones de esta puta paratito floreal no amén explico xMM para que se piensa de prevenidos pero no tienes no no déjame es mp porque no si hablamos vale se está curando con minis como que si hablamos pero por donde hablamos que no te entiendo ya una mierda esto es broma y de verdad tú vas a como con whatsapp y yo creo que tampoco te quita tanto que te quita 24 solo tú vas a hacer amos tú vas a que como que me vas a que a lo único a uno de vida a uno tú no me lo a uno de bien sí o y cuáles esperado lo digo para que me venen los dos pero a ver que hace esta escala los dos contra mi no yo 18 como te explotó tu miedo No, 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 no No, no, no Tío Tío No, 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 no Pablo Montiel no lo voy a decir porque si no todo el mundo me agrega, ¿vale? Cuando estamos solos, te lo digo Cuando te arreglen el modo para jugar Nos creamos un grupo de jugar Y te lo digo, es que si no todo el mundo me va a arreglar Y no quiero, ¿vale? No quiero, people ¿Entendéis? No quiero ¿Y ahora dónde estáis? Posiblemente tengas millones y millones No vas a poder aceptar a todos Ya ¿Y dónde estáis? Pues estoy construyendo ¿Pero dónde? Bro, ¿cuál era tu skin favorita? La futbolista Ah, pues yo la estoy en el bro Vale ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis, bro? Ya estoy construyendo abajo Pero venir a un espacio libre, tío Venir aquí a un espacio libre Bro, 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 bro Bro, tranquilo Sí, ahora ven a por mí Pero con la cara estapada, chaval Te reviento Ya veo Ya vengo Ya vengo, vale No me hagas eso No me hagas eso No, Rasban No me hagas eso Siempre a uno de vida Último pico Joder Joder, puta Ojalá te violen Ojalá te violen, tío Pero un moro ¿Y dónde está el parrilla? Incluso está Aquí, abajo Venga, a ver Tres, cinco Cinco mil años más tarde No me hagas la meja Pero tío ¿Tú quién eres? Vale, estamos jugando con el primer Sí, abajo, eh Abajo, eh Parilla Sí, pero ¿qué haces ahí? Vamos a acabar de aparecer Puta Maricor No, tú ves Tú ves aquí abajo, tú Pim, Pim Toma Dos de vida Aún más Épico Se te mete aquí Épico Oh, yeah Nosotros te voy a caer Sí Se tiene que ir ¿A dónde está ahí? Se ha picado Ah, mira No tienes a uno No, no, nosotros dos Vamos a Mila La cosa no tiene una dieta Ey Va que nunca Pronto Me está 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 Espera un segundo Que te iba A preguntar Bueno No Volví Dime que ya tienes Todas esas opciones Mariana Costa Volví Sí, pero tú volviste Dentro de media hora Pero Pablo Montiel Ya quedaste aquí Fiel hasta la muerte Baby Uh, uh, uh Fiel hasta la muerte Baby ¿Qué te has bebido? Dime que te has bebido Dijo Droga No, pero en serio Creo que Has hecho ¿Has bebido eso? Pero ¿Mucho o poco? Mucho Ok, ok Y ahora Ah, ya están los cofres Tú te vas a escribir No te los mato, eh No me mates Que no me mates Que no me mates Casi Buah, chaval Al final te voy a reventar, eh Te voy a decir ¿Qué? ¿Qué? ¡Huey, casi! Ya, espera, espera Que no tengo mi cordera Chaval Eh, bro No te voy a dar una balada No, eso ¿Te quiere parar? Sí, ok Estoy jugando con su Otro amigo Su Cero personal Ya, solo tú Me da una ventaja de cosas Tiempo, 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 tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo ¿Es Daniel o Edu? Porque ya me estoy liando Daniel Ah Yo siempre he dicho Edu Te lo juro Eh, tú te vienes al parque ahora Y vengo a buscarte ¿En serio eres Daniel? ¿Eh? ¿En serio eres Daniel? Pues yo pesado Ah, vale Eh, no me dejan esta hora al parque Yo no sé si me dejan Eh, es que mi madre está durmiendo Fuera En el trabajo Hola Hola ¿Qué? Vale Hola Jacobo Arguello Hola Hola Jacobo Arguello Pero es que se la despierto Me va a echar la bronca Es que si la despierto me va a echar la bronca Son reprogracias Y ahora estoy jugando mal Ah, eh La No sé ¿Qué haces? Te estoy jugando mal ¿Cuál comienza la copa? ¿Cuál comienza la copa? ¿Pero a qué estás jugando? A Fortnite Estoy en directo Ya te lo he dicho Y te pasas A la mañana Intenta desperparla ¿Britando? Sí ¿Me oyes? Sí No Pues haz lo que te he dicho No, porque si no me he hecho la bronca No, pero me he hecho Tira Tira Vale, ahora voy a jugar bien Recargo ¿Cómo que sí, claro? No, no, no Me podéis hacer una de... Ya lo he intentado con otro Y los pasos no lo explica bien Y no sé cómo A ver, sé cómo Pero no me sale Es que yo te intento explicar de la mejor forma ¿El qué? Me intentas explicar tú ¿Cómo, cómo explicar? Sí, pero es que tú no me dices la mejor forma Dime tus controles si yo me los pongo Y así me puedo construir Me dices tus controles Puede que construya mejor, edite mejor y todo Vale Si son casi las mismas que tú Pero solamente edito con el listo izquierdo Yo con el listo izquierdo Muevo la cámara Nada más No, no No, es que con el listo no es Lo que hicimos Los derechos Pero tú sabes cuál es la izquierda y la derecha Claro La izquierda es donde está el L2 Y el... Y el... ¿El L1? La derecha es donde está R2 y R1 Se ha dicho joystick izquierdo ¿Qué he shoot? El viento que hay aquí no es posible ¿Y dónde vive esto? ¿Dónde vive esto? No me va a salir No me he tenido una bala No me he tenido una bala Bro, no me he tenido una bala Bro, tío, vete a la mierda ya, tío ¿La cuanta vida? ¿La cuanta vida? Chupame el cojón ya Estoy a un picazo ¿Cómo se llama tu colegio, Santana? Yo soy de Argentina Ay Ay No, no, tú antes no hablabas, ¿no? ¿Te usas? ¿Yo? Sí Yo Pero te usas porque no has venido a clase Eh, pero, pero, pero La que tengo, chavales Es que Pero un segundo, no me mates Tú me mates ¿Qué pasa? Madre mía Hay un tsunami, bro ¿Por qué no has venido? Hay un marguito tsunami Amigo, yo soy de Argentina Yo soy de Argentina, capital de la, de, de la Pampa ¿Y tú? Yo soy de España Yo soy de España Hoy tengo clase Sí Yo también, pero yo ya, yo ya he tenido Desde mucho tiempo Ah, porque yo no tengo clase No me he tenido Ya, tú no has tenido porque tú no has venido Dime que mañana, dime que mañana vas a venir Es que mañana es una excursión Pero, bro, cuando parezca de atravesar me llamas, ¿eh? Venga, bro Hoy no tengo clase, ah, vale Pero hay una, un libro Te lo he hecho un poco, pero hay un libro Raúl ¿Qué? 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 ¿Cómo que no lo sé, bro? Que yo ya lo he jugado, pero bueno Ya, ya, pero que sí Hasta que nunca lo has pasado Hasta el 3 ¿Cuántos años tienes? Tengo 9 y voy a cumplir 10 Yo me lo pasas hasta el 6 Vale ¿Te has hecho un premio? ¿Qué ha tenido que hacer? Pero es rival Pero es rival Ay, no, 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 siento Chingarle a tu hermano No, 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 pero no Que no es familia Cuidado Bueno, se escucha todo repetido en la voz de tu amigo ¿A que sí? Eh, tiene narizca Eh, porque lo digas tú Tomas por el culo Esas tienes que ir de Suecia No, de Brasil Trae todos tus amigos Sí, aquí de Brasil es así Trae todos tus amigos que yo les voy a poner A fumar La tabla o pata o sin parar A perrear ¿Eh? Tú a mis amigas no la vas a tocar Ye, 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 ye Que te expiris ¡Ah, no, 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 no! Que yo suelto los tuyos Ah, pero es tú Claro No, 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 no No estoy muy suscrito, eh Creo que estás subcimido ¿Cómo? No, no, no Le va a pegar, pero ¡Ah, no! No, no, no Todavía estoy haciendo Escuchando estos repetidos Que se repite Se repite la vida por dos veces No, 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 no No, 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 no Que si atreta de vida De dejarme paz Por Dios No he hecho nada ¡Ay! Que ojo de puta Pecahúnto a punto Vida Ojalá te viene el tío Que te viene por detrás Su caballo de mierda Como la haces Una caballa Suscriptor creo que Es mucho que sigue Creo que Ah Ah, pero que no eres mi suscriptor Pues ya te puedes ir viendo bro No vas a expulsar Era broma Era broma Pero si te he pegado 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 Lo hice, sí Chaves, quiero que todo el mundo en el directo ponga efe el chat por lo falso que es ja ja uno se parte de ella por esa muerte qué gusto este peor si solo se mataron tú qué haces ¡Aaah! Si tú no me hubieses matado a tu suscriptita... ¡Aaah! 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 Estoy a ver y se venía. Hola, geor... gemas. Suscríbete al like, te quedo la campanita y toma. Hola, 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 bro. Espera, que me llama Edu. Edu. ¿Dónde estás? ¡Fárate, tío! ¡No me mates! ¿Dónde estás? En casa. ¿Qué haces? Jugar. ¿A qué? A la play. ¿Vas a ir al parque? Sí, traete la bici a las seis. Sí, la bici, al igual. Vale, pues yo voy con la bici con Daniel, ¿eh? Vale, vale, es más diez. Adiós. Fuiis pisos todos los mayores. Me cago en la punta y a usted. ¡Aaah! ¿Podéis dejar de hacerme bullying? ¿Tú te puedes...? ¿Tú te puedes dejar ya? ¿Tú te puedes dejar ya de hablar? No, no. ¿Qué? A ver, a ver, espera. Eso es ese ya más para eso que me puedo ya. Es aún más. Ay, me cago en tu puta madre. Cajadla, pillote, pillote, pillote. Ojalá te metas por el culo. ¡Aaah! ¡Flash! ¿Cómo es de flash? Si me matas ahora... ...te me matas ahora... ...te me matas ahora. ¡Tómate mi escudo! ¡Flash manda marcha! Sí, me matas. El tío dice que se me matas. Bro, no grites tanto porque tu mamá se va a levantar y te va a pecar. ¡Ja, ja! Me da igual que se levante, que me pega, tío. Todo esto lo hago por vosotros, tíos. ¡O se nega! ¡Cese! ¡Qué pollas! ¡Ojalá ser violent! ¡EK! ¡Para ti ni ostias! ¡Para ti ni ostias! ¡Para ti ni ostias! ¡Para ti ni pollas! ¡Es verdad que cometo el disco! ¡Arrii! es un maricón, es un maricón, el flash de México así pierdes los subs ya, ya, cállate ya te gustos, casi la te vas a meter en el colegio tu cara, pichón, puto desgraciado, mongolo ay, fracasao cállate mongolo asqueroso cállate, cállate, pichón venga, venga no, 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 no no, no, no más que tú vale, vamos a parar ya, porque por el puta culpa de flash barricón asqueroso de mierda que me chupé el nabo ya creo que no me mates a mí que me parece a él no es que lo tiene que el antiguo de mi vida es que no es que el medio para mí era mí a mí a mí tú llegas y es como un huevo y en los tuyos que nos utiliza mis útiles pero mira que me tratas mal y no dices que no es un teléfono que es algún problema si tienes un programa para que a mi casa y me lo dices y te la ven con tu padre si quiere me da igual todo lo que no y todas las demás de maré con no te quiere que ayer ya que muy bien por ti tío flash las que rima con bachalao franca lo que te ha llevado hasta arriba y todo tú que no quería robar es como pero mira quieres los 200 substras van si me puedo suscribir con todos me mato pero un momento un momento pero un momento a calder de uso también no porque si no no también no porque si no 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 sé si si sabes sí 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 tú sí que sabes que está muerto ya no sé 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 Qué es eso No, 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 no Cuatro de vida te gusta, mata me por tu vida Cuatro de vida te gusta Ayúdame papá y se me tocó otra vida se puede ganar pero bueno no no me quedo ¿A cuánta vida? ¿A cuánta vida estás de Ushosh? ¡Claramente caí! ¡Cosprue ti! ¡No hagas eso! ¡Qué tonto! ¡A nada! ¡Estoy a uno de vida, tú! ¡Estoy a uno de vida! ¡Estoy a uno de vida! ¡Sí! ¡Ahora me lo sentimos una de vida! ¡Que la vida ni era mala! ¡Tío! ¡Que no traba una palestra! ¡Que te colaba! ¡No te creo que me ha salido de la vez! ¡Ahora sí que estoy en una de vida! ¡Ya no me suscribo! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tío! ¡Puérate ya! ¡No! 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 ¡Rassman, no! Tranquilízate. ¡Aquí sí que yo voy a suscribir! ¡Pero! ¡A ti último que me hice! ¡Tienes que instarles todo! ¡Pero tío! ¿Por qué me hizo por Vicky? ¡Mira! 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 que no se puede pero si es muy bueno hay que decir, un chico, un chico si, si, si es muy bueno yo no te estoy sultando no, no lo sé si, si, no no yo, yo da un poco yo dije que no lo que eres uuuh, uuuh el peeeel 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 cuantas opciones Zeus no hay decir 3000 el peeeel yo no me hagas sucesión sabes que yo las asencias en este caso yo me roba no, no, porque yo ni sugerí su claro a mi no me importa uuuuh Hawker uuuuh el me ha dejado 61 que vale pesado de la edad tuyos todos los que yo te haga así así te hago así te edito esto así en verdad no lo he dicho porque si pudamos hago así esto es lo que te pongo hola no 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 como algo eso chaval ¿Entrarás, Juan? ¿Qué? ¿Puedes tener una brava en la piscina para mucho más? ¿Por qué no hay que coger una arma? ¿Has dicho que tenías que coger una arma y yo no leí? Toma, te siento que yo, cojé una ya, te usas. ¿Ya he cogido? ¿Ya os puedo matar? A mí sí, pero a él no. Ok. 130. Muy bien, muy bien. Solo un 1. Gracias, Juan, solo te estás comportando bien solamente para llegar a los 5 subs, nada más. Te conozco, bro. ¿Cómo que los 5? Yo tengo casi 200. Te voy a dar los 5 subs, no te preocupes, después de eso te los doy. Para eso, en vez de que se suscribas tú, para eso no se subo conmigo. Me quedo conmigo, por favor, solo se lo subo conmigo conmigo. Pues yo también me puedo suscribir, nadie me lo ha prohibido. No sé por qué te caes más conmigo, cuando no te he hecho nada, ¿verdad? O bueno, no. Haber nacido, ya lo he hecho. Ya vine, vale. No te he hecho absolutamente nada en tu vida. Pero eso es el puto amo, gracias. Ahora te estás pareciendo a la alergia, eh. No me digas solamente que estáis mal conmigo porque te he matado a los 5 minutos, ¿no? No te he matado a los 5 minutos o no, gracias. No te estoy leyendo un grupo de duration, nada. Por eso me haces mal. No, no, no. 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 Juga uno solos, no, no voy a jugar solo, voy a jugar de PS squad con estos chavales, insultones, entre los dos No voy a disparar aquí, si me insultas a mi Si no sabes Le he quitado el 100 Vale, yo ya no voy a aportar ahora ¿Qué? ¿Me puedo unir? Si Un saludo para Samuel Jerez Pero tío, ¿qué? Espera, ¿qué idioma habla, tío? Un saludo para Samuel Jerez Jerez Yo más que tengo más fuerza Me suscribo a tu canal ¡Gracias te quiero Samael Jerez! Salas a todos los que se suscriban los quiero Yo diez veces porque me desuscribo Yo diez veces porque me desuscribo Sí Cuando tienes subs elegir ¿Hay cinco hijos? Sí, sí, sí Me desuscribo ¿Por? Sí Y crees que no sé crearme juntos, ¿no? Claro Me desuscribo Me desuscribo, gracias Yo te amo, bro Yo te amo Yo te amo 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 pero no te he hecho vamos ya porque se ve muy fuerte hola 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 quien eres que quien eres tu el Pablo Montiel y tu no me ganas porque hace una semana que no juego oh no me creo chulo no digas cosas que no soy pero tío pero porque siempre tienes que venir por detrás tío no vengas por detrás esto es la vida eh papá yo ya abandonado yo ya abandono adiós 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 voy a comprar el 10 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 y se fue asafón de los 2 no es que me has metido otra vez en modo creativo por tu culpa ¿con quién estás? no sé, ¿cuántos? ¿con tal, por donde? no, 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 sí yo tengo 15, ala 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 yo, sale, mi pateta no, sí no, no ¿yo lo quiero? yo no yo, ¿por qué? ¿juega lo tú? yo, ¿el de ganar un ruso? ¿puedo jugar? no, 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 no. sí a ver cómo es como te metes una pantalla de un ordenador y te pone como no yo lo hice otra cosa y vas corriendo te tienes que agachar saltar y después te gira para la derecha y ya está y te metes en algo que toca las caritas pero me tienes que dar un plato así a eso ya tío y sabes cómo estaba con y en el momento de la y 9 9 9 que tu mamá se iba a levantar y te iba a pegar puntita de juego eh, hola hola, hola, hola si, si, a mergar no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no 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 yo no tú, hasta corona, a mi líder ya no me mando así mande haz mi líder ¿te hago líder? sí, que me hagas líder ya ¡ah! 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 vamos a poner eso enansen un una un tu yo no no yo la tengo, chaval. Esto es un caca. ¿Qué horas? Pasas en España. Las 5 y 38. Pantana. No es 5 y 38. Esto es las 5 y 38. Pantana. Las 5 y 39. Las 5 y 39. Yo me voy a que traje de paga. No es 5 y 39. Hey amigo, acá son las 2 y 39 de la tarde y el mediodía. Y hay hora española. ¿Qué hora es allá en tu país? Aquí hora española es las 5 y 39. Vamos a ver. El país aquí es las 10 y 39 de la tarde. ¡Qué! ¡Sí! Buenas tardes. Ah, no se queda. Se re-retrasa... a tu directo, ¿verdad? Está en la calle. Tengo gente aquí. Voy. Mira, aquí está uno. ¿Bueno? Me va a pillar el Yepad. ¿Sabes para qué solo? Solo para protegerme. De caída. Ah, no, no. No, no, no. Aquí hay 365. No es una casa en la calle. Pero es que hay mucha gente que hay personas. ¿Esto te cae mejor? Que este... ¿Selector Coronel hace mucho tiempo? Creo. Y me invito al Flasmay. está cuando vas a seguir en tu dirección hasta que me va al parque y como te va a tocar la corredera de antes te doy te cambio la pesada por la corredera o si no te va a expulsar si no me la cambia lo siento es un crack gracias dame tu corredera ahora dame tu pinche corredera hasta las diez y media que me des tu pinche corredera ya tú ven aquí tú dame tu corredera coges y dame tu corredera inútil tú dame tu corredera yo te doy yo te doy este luz y tú me das tu cordera ya pesado vale el 25 ¿Quién cosa ha sido? Vamos, porque tú lo cagabas y yo te lo cagabas Yo, ¿a qué te dejo? ¿Tiene un malo amigo propieta? ¿Qué? ¿Tiene un malo amigo propieta? ¿Aquí Greta, eh? ¿Aquí Greta? Tengo Greta. ¿Aquí Greta? A estas Greta, o sea que yo me voy con una y dos y otra con la otra. Los dos de te usos... ¿Jante? ¿Jante se va, Neo? Me sigo. Son dos. Uno se va, pero el otro sigue. ¡Coronel! ¡Y los que sea, venid! Mira cómo tengo el personaje, chavales. Mira cómo me anda. ¿Qué está pasando, bro? ¡Qué puto bug de caca, tío! ¡Tío! ¡No! ¡Coronel! ¡Bien! ¡Coronel! Sí, voy. Espérate que se pone a curarse, ¿sabes? ¿Qué haces volando? Espérate que no va con el mierda de ventilador. ¡Ay, qué chaval! ¡Ay, qué chaval! Es de menos que sos un caca. ¡Se pone a picar! Espérate que se pone a coger la otra escopeta. ¿Qué? Espérate que se pone a coger la otra escopeta. Pida mi tarjeta ahora, pido si no te mato. Vale, pida mi luz, pida mi corredira ya. Pida mi corredira. Pida mi corredira. Bueno. Te sabes girar, ¿no, coronel? ¿Qué? Ha, 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 ha. No, 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 no. No, 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 no. Va a ser mejor, bueno. Coronel, ayuda, vale, por favor. No, que esto mola más. No, 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 no. Yo te gusto hacer el asunto. es que se lo está malo web nosotros estamos en verano que nooo si si tengo whatsapp no 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 qué hombre yo yo voy a ganar el peo lindo lindo yo soy lindo me quiere salir hombre y yo solo que ha dicho que no es buen tiempo para ir a la piscina ahora qué es lo que está pasando por la calle gritando esto me está matando que le sale al eje agendar agenda y esa gente qué está pasando vamos a sacabón aunque yo que yo que yo que vale porque quiero después me pongo la futbolista me pongo españa y después argentina y después de lo que sea es mejor argentina primero porque vosotros sois de aquí de todos casi de argentinos si está chile es mejor no te quiero agregar cuando estamos solos a ver no solos en la cama no no digo solos en que no esté en directo y estás en mi grupo que lo digo como a otro vale es que si lo digo que van a ganar todo el mundo y no quiero y no no quiero cambiarte la futbolista por todos los kings me da igual que tengas cualquiera me da igual que te voy a matar por gilipollas eso me dijo ella es esta monta y si no yo te uso todo el rato estás pillando lo que no te convence a ti tío no voy a por tu tarjeta voy a por tu tarjeta pero que su tarjeta está bajo el mapa eh o no no está aquí menos mal 岸 voy a partir te gustos gracias tu mira mi vida y mira tu mira mi vida y mira pero como tú eres tan malo tan rápido tú por qué eres tan malo no es que ahora es la verdad hace peor a muchísimo si un diablo pero a mí también tienes que decirme tu número sí sí cuando estemos solos estemos solitos en mi habitación tienes que debes que te voy a calar busca que te voy a calar nadie te lo hace mejor que yo no 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 arregla de la sala de la lobby de la sala como lo quiera llamar todo lo mismo Triquete ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡siii!!! yo tengo que decirle ajá wait yo ven aquí con tal color es así que el cuadro normal ya he puesto el cuadro normal ven ven tío joder la que te va a llevar ¡Armón, Arma, tú! ¡Armón, Arma! ¡Madre mía! ¡Qué te parece ingenio, chaval! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gol, lo quiero matar! ¿Esto tomaba la buena? El otro no le pide luz porque es mío Que nadie le piide el otro luz, eh? El que tenía su pusión de tambor Ya hicieron Un tapamero Un tapamero Un tapamero Si La primera vez No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Menos mal. ¡Mona! ¡Tú hay que ir a poner un tal coronel! ¡Mona! ¡No! Bueno, si no habla. ¡Aca es! ¡Aca es! ¡Dios mío! ¡Aca es! ¡Aca es! ¿Quién coño me llama ahora, tío? ¿Dónde te caes? En casa ¿Qué? ¿Qué? En casa ¿Y cuándo viene? Yo qué sé, tío, ¿qué? ¿Llama a tu cosa? Eh, no, llámame y yo te abro Vale, va, a ver Ahora sigue la luz esquina, ¿eh? Vale, vale Tío, pero te va a morir del chupamilada Claro, ¿algún problema, eh? ¿Algún problema? ¿Y Abelina? No, la Abelina no Un amigo del parque ¿La CCC es Edu? No, Edu no es Es Daniel No, mentira Es Daniel, pesado Lo conocería yo mejor, ¿no? Que tú ¿Qué es Edu? Yo también Espera, mira, ¿eh? Que voy a llamar Edu Y en el de verdad Mira, voy a llamar a Daniel Contéstame, Daniel Contéstame Vale Vale, no contesta Y ahora voy a llamar a Edu Edu, algo No, aquí Llamar Me llama Daniel Me llama Daniel Daniel ¿Estás ya a la de mi casa, Daniel? No, estoy aquí por la Plaza Fuente Ah, vale Ah, vale Dice Edu que se vienen también Vale Si serías nena, ¿de qué te gustaría vivir? Eh, vaya a empezar a casa por la vista No, 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 no Te uso Te uso, vale Te uso Ahora va a casa por la vista Ok Adiós 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 Un amigo de parque Eh, si te, si serías nena Conte gustos No me la robes te gustos Gracias, te quiero, bro Por esto lo quiero tanto No, 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 no No robas tu cofre No robas tu cofre No robas tu cofre No robas tu cofre Vale, la te gusta Te quiero No robas tu cofre Vale, pero esto ya no me lo vas a robar No, giliboyas Cojate Voy Pega, bro Ojalá no vaste violento Quijate ayuda como la remate este mato como la remate este mato no la remate por tu vida esta chica la zombi por tu vida que se la quiero enseñar te usos no lo remates te usos te usos no te usos ven aquí que me acabo de cargarme la chica zombi ven ven a verla te usos que me acabo de cargarme la chica zombi ven a verla venga tío justo ve bien a su compa tío vete la mierda te usos joder que me acabo de cargarme la chica zombi tú no veis la no venía ningún rato eh wow atrasado encima que me la cargo para enseñártela y no me la remato no 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se oye? No, pero si... No sé. Dice que te conoce y eres el más peor. ¡Te viene uno! No, te vienen dos. El alujo y el otro están súper tocados. Están los dos navarrabros. Pero es navarro. Sí, navarro. Pero su hermano, el Carlos. Ah, el navarro sí que me cae. ¡Esto es una bala! Muerto. El navarro sí que me cae bien, pero su hermano no lo conoce. Dice que tú le caes bien, pero a tu hermano no. ¡Al revés! Ah, vale. Que tu hermano le cae bien, pero tú no. Es que no lo conozco. Vale. Es que no te conoce. Sí, sí que lo conoce. ¿Qué? Yo a él. Dice que tú no conoces a su hermano. Sí que lo conoce. Dice que sí que lo conoce. Venga. Que me diga tu nombre. Diga tu nombre. Diga tu nombre. Javier Navarro. Javier Navarro. Javier Navarro. Javier Navarro. Sí, ¿no? Ayúdame. P bueno. Ayúdame. me tengo que ir, adiós. Gracias.